Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. No funciona un puesto de atole en la calle sin que tenga permiso. Tiene permiso y ese dinero muchas veces no se va a las arcas públicas. ¿A dónde se va? Entonces hay que pedir que también el gobierno sea transparente, sea honesto, o sea, y que no haya corrupción. Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Esa informalidad responde también, está en una cadena de complicidades. Donde es una informalidad tolerada y propiciada y prohijada y que le sacan provecho económico y político muchos. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.